Para uno se trató de una simple broma, pero para Dayanara, el coqueteo con la influencer Tamara Rivera, con Jonathan Estrada, no le pareció nada gracioso. Aquí vemos cuál fue su reacción. Está fuerte. Oye, Jonathan, ¿qué te pasa? ¿Pero estás suavecito? Estoy hace rato tocando la puerta y no me abres. Mi amor, estábamos esperando el taxi de Tammy. Ya mismo viene, ya mismo viene. Espérate un ratito. ¿Por qué estaban tan pegados? No entiendo. No, pero estamos grabando. ¿Grabando con quién, Jonathan? Si aquí no hay nadie. Pero estaban grabando, ya los chicos ya se fueron. Y siguen grabando, imagino, sin gente. No, recién hace unos 10 minutos, mamá. Ni siquiera hay cámara, ni siquiera hay cámara. Pero estaba grabando. ¿Qué estás grabando? Ya vas a ver el capítulo entrenado. ¿Qué? Con tu celular, con tu celular estás grabando. Si aquí es súper desubicado, o sea, por más tomada que esté uno, uno tiene que saber respetar. Yo respeto completamente. Ojalá en algún momento con Kike no te toque aguantar una vaina similar porque no te va a gustar. Tranquila, tranquila, tranquila. Está bien. Ahora que emborrachas mujeres y las pones aquí. Y ahora que tú eres psicólogo. Ya, tranquilos, tranquilos. Y tú.